Selecciona las mejores frutas y verduras para obtener vitaminas de forma natural, jugos que contengan muchas vitaminas. La manzana es una fruta que se puede usar en cualquier receta de jugo de vegetales y la zanahoria es una verdura que puede combinarse con cualquier fruta. Cuando se exprime el jugo de una fruta entera, los mejores nutrientes quedan en la cáscara. Te recomiendo incluir la cáscara si es posible. Un primer jugo, prepáralo con una manzana, una zanahoria y una naranja. Este jugo te proporciona vitamina A, vitamina C y vitamina B6 o piridoxina. También te proporciona potasio y ácido fólico. Bebe este jugo durante tres días de la semana, lunes, miércoles y viernes. Un segundo jugo, puedes prepararlo con una remolacha, con un trocito de jengibre y una cucharadita de polvo de cúrcuma. Este jugo te proporciona vitamina A, vitamina C y vitamina E. También hierro y calcio. Bébelo igual que el anterior. Un tercer jugo, con tres tomates, una col rizada y un apio. Te proporciona vitamina A, vitamina C y magnesio, potasio, hierro y ácido fólico. Se bebe igual que los anteriores. Cada jugo puedes prepararlo en una licuadora a manera de batido. La mejor hora de beber estos jugos es antes del desayuno, pero si prefieres antes del almuerzo. Recomendaciones. Mantén siempre tu organismo con vitaminas y minerales, tomando jugo tres días a la semana. Debes hacerlo siempre bebiendo estos jugos o bebiendo otros que tú desees. Lo importante es proporcionar siempre al organismo sus vitaminas y minerales. Ayúdame a llevar esta información a millones de personas que la puedan necesitar. Suscríbete y haz clic en me gusta.